La genética de los canes define el color de su pelaje, por lo que es más probable que algunos ejemplares expongan más diversidad de colores en sus abrigos que otros. Sin embargo, esta característica no define su buen comportamiento ni su nivel de adaptabilidad. Cada una de ellas posee características que las distinguen, como el tamaño, el tipo de pelaje y su color, la forma de la cabeza o las orejas, entre muchas otras. Entre estas particularidades existen perros que presentan un pelaje de un único color, mientras que otros tienen manchas. Número 1. Braco italiano. Es una raza de perro de caza oriunda del norte de Italia, junto con el espinoné italiano. Es una de las dos razas de muestra nacional. El Braco es un perro grande, esbelto y equilibrado. Posee patas delgadas pero musculosas, perfectas para la persecución de las presas. Las orejas son largas y finas. En cuanto al pelaje, es corto y denso, y aparece en color blanco con manchas, hígado, castañas o anaranjadas. Además, también existen algunos ejemplares moteados. Existían dos variedades, cada una con su estándar. Una de Bracos ligeros más adaptados a la montaña y otra de perros pesados más adaptados a la llanura. Número 2. Pointer inglés. Es una raza de perro de caza utilizado tradicionalmente en Inglaterra. El pointer ha sido definido como el perro de caza por excelencia, en virtud de sus clásicas formas, veloz e inalcanzable cazador. Orgullo de los apasionados de las grandes búsquedas por sus grandes cualidades, que sabe poner de manifiesto sobre terrenos llanos y limpios. El pelaje del pointer inglés es liso y muy corto. La combinación más frecuente es fondo blanco con manchas cafés, rojizas o hígado, distribuidas en la cabeza y los flancos. Además, presenta algunas zonas moteadas en las patas. Número 3. Dálmata. El dálmata es una raza canina que debe su nombre a la histórica región de Dalmacia. Su característica principal es su singular pelaje moteado de color negro, hígado o limón. Al nacer, las crías carecen de manchas, las cuales van apareciendo por todo su cuerpo durante el primer año de vida. Las orejas son blandas, afinándose hacia la punta, las llevan dobladas sobre sí mismas cayendo hacia adelante. Cuanto mayor sea la definición de las manchas, equitativa su distribución y tamaño, manchas grandes en el lomo haciéndose más pequeñas hacia la ingle, más valorado será el perro. Número 4. Pastor leonés. Es una raza de perro pastor, autóctono de la submeseta norte de la península ibérica, reconocida a partir de ejemplares de la provincia de León. Animal de tamaño mediano, eumétrico, con una alzada a la cruz entre 48 y 55 centímetros en machos y 45 y 52 centímetros en hembras. Es un perro activo y siempre alerta, ágil y ligero, para poder arrancar tras el rebaño evitando su dispersión. Su expresión denota viveza e inteligencia. Esta variedad presenta un pelaje semilargo y liso. La combinación de color es blanco o gris, con múltiples manchas negras o rojizas, aunque también hay ejemplares negros. Número 5. Pachón navarro. Se trata de un perro de muestra empleada en la casa de pelo y pluma. Se encuentra en fase de recuperación, ya que la raza ha estado en peligro de extinción. Es una raza grande, capaz de alcanzar 30 kilos. Se caracteriza por sus orejas caídas y la coloración del pelaje que presenta. Sobre fondo blanco se resaltan múltiples motas rojizas o castañas, además de algunas manchas más extensas en la cara, las orejas y el lomo. Número 6. Braco alemán de pelo corto. Es una raza de perro desarrollada en los años 1800 en Alemania para la caza. Es un perro de caza polivalente, sin duda la raza más completa y eficiente para la caza, gracias a sus cualidades físicas y aptitudes innatas. El braco alemán es un perro de pelo corto que aparece en tonos variados. Entre ellos, una combinación común es la que presenta el pelaje blanco con diversas motas negras o cafés en el pecho y las patas, además de manchas grandes en los flancos. Esta raza es grande y musculosa. La cabeza es alargada y presenta orejas caídas. Se trata de un perro activo y muy curioso. Número 7. Galgo inglés. Es una raza de perro prehistórica que se dedicaba a la caza de razas menores y vegetarianas. Los machos suelen medir de 71 a 76 centímetros de altura y pesan entre 27 y 40 kilogramos. Las hembras tienden a ser más pequeñas, midiendo entre 68 y 71 centímetros y pesando entre 27 y 34 kilogramos. Los galgos tienen pelo muy corto, que además es fácil de mantener. Su color puede variar, sin embargo, la combinación más usual es fondo blanco con manchas en tonos variados, además de algunas zonas moteadas. Número 8. Mastin del Pirineo. Es un perro gigante originario del Pirineo Aragonés, donde era utilizado como perro guardián de los rebaños. Su principal función era la de guardar y proteger a los rebaños y a sus amos de los ataques de lobos, osos y ladrones. El cuerpo es compacto, musculoso y un poco tosco, lo cual no impide que se desempeñe con agilidad en diversas actividades físicas. El pelaje del Mastin del Pirineo es largo y grueso, ideal para protegerlo del frío. Predomina el color blanco en todo el cuerpo, con manchas negras o beige en los flancos, la cara, el lomo o la base de la cola. Número 9. Céter inglés. Esta raza es originaria de Inglaterra y destaca por su curiosa apariencia. Presenta un cuerpo compacto y proporcionado de patas fuertes y cola ligeramente curvada. El hocico es alargado y las orejas caídas. El manto crece de forma particular, semilargo en casi todo el cuerpo, mientras que en la cola el pecho y el abdomen crece hasta casi llegar al suelo. El color del pelaje es blanco con manchas negras o rojizas. Es un perro mediano, con una altura en cruz que varía, entre 55 a 65 centímetros en hembras y 57 a 68 centímetros en los machos y con un peso que oscila entre 25 a 30 kilogramos. Llegan a vivir entre 10 y 20 años. Número 10. Ratonero valenciano. Es una raza canina española originaria de la comunidad valenciana del grupo de los terriers. Su principal función fue la caza de roedores en las cuadras y como auxiliar en la casa de ratas de agua, muy apreciadas para su consumo. Es un perro de talla pequeña y manto variable predominando el tricolor, negro y fuego con manchas blancas, negro y marrón fuego. También se le considera un excelente guardián de la casa, que avisa con ladridos ante cualquier cosa que le llame la atención.